Sara Sálamo está en la recta final de su embarazo y lo cierto es que no nos deja de sorprender. Cuando la actriz se quedó embarazada de su primer hijo no dejó de trabajar hasta días antes de dar a luz y enseguida se incorporó a los focos. Ahora parece que todavía no se ha puesto de acuerdo con su pareja del nombre que le pondrán a su segundo hijo. Sara ha querido agradecer una vez más a su compañero Luis Tosar que saliera en su defensa por las críticas que estaba recibiendo y que la señalaban como la culpable de la mala racha de Isco. Me parece, bueno, ya le di las gracias públicamente porque, bueno, es un gesto que me emocionó y me gustó mucho porque, bueno, al final en países extranjeros estamos como muy acostumbrados a que cualquier persona de la cultura se posicione con una idea y no pasa nada pero aquí como que nos cuesta un poco más dar nuestra opinión. La actriz que se reincorporará al trabajo dos semanas después de dar a luz asegura que no puede estarse quieta.